Hola amigos, bienvenidos una vez a Pregunta a la Moneda, aquí en Universo Unicable. Hoy es 24 de enero, que rápido se está pasando este mes, pero yo les traigo muchas previsiones que se vienen cambios fuertes en la humanidad. Hoy les diré que va a pasar esto más adelante, pero acaba de empezar la era de acuario. La era de acuario empieza el 21 de febrero hasta el 20 de enero. Que el acuario es uno de los signos más carismáticos, simpáticos, es el deportista y es el artista del zodíaco. Son gente con mucho talento, pero tienen un problema, son rencorosos, se les olvida mucho tener ese problema con la gente en cuestión de que si tú mal haces, tú mal apagas. ¿Pero qué le viene para ellos? Mira, le sale la carta del mago a acuario, pide que se te va a dar. O sea que va a ser un mes del 21 de enero al 20 de febrero de abundancia, de estabilidad y de crecimiento. Y esta carta nos dice que pidas que se te va a dar, acuario, trabajo, abundancia y estabilidad. Sobre todo cambios de trabajo. Cualquier cambio que quieras hacer, acuario, se te va a dar sin ningún problema. Y ese amor que estabas esperando en cuestiones de tener esa compatibilidad. Otro de los signos que va a estar cerca de ellos va a ser Tauro, Virgo y Libra. Tauro y acuario son muy buena pareja, a pesar de que Tauro es de carácter fuerte, son tercos. Pero la era de acuario les va a traer un cambio de trabajo y más abundancia. Sobre todo mucho viaje. Para Virgo va a estar hablando en cuestiones de tener esa estabilidad, en cuestiones laborales y sobre todo más abundancia en cuestiones de un dinero que les debían o que les faltaba por pagar. Y Libra le sale la carta del sol. Libra va a tener esa suerte en cuestiones de doble suerte rápida de los juegos de azar, tener una casa propia, tener una pareja estable. Y sus números mágicos van a ser el número 07, 13 y 21. Su color el rojo y el naranja. En esta era, estos cuatro signos, acuario, Tauro, Virgo y Libra, van a tener doble suerte rápida. Cualquier cambio positivo, cualquier cambio de casa, cualquier cambio, trámites de pasaporte, visa, saquen su pasaporte y visa. Va a ganar Donald Trump, amigos. Va a ganar Donald Trump ahora en noviembre y se nos va a venir muy complicado para los mexicanos y los latinos el próximo año. Así que saquen su visa, su pasaporte, toda la papelería de migración para que estén completamente al día y no tengamos problemas el 2025. Como se darán cuenta, es que está haciendo mucho frío, amigos. Tuvo que ir a Estados Unidos, estuve en Texas, estábamos a 20 bajo cero. O sea, sí se visualiza todavía una etapa peor en cuestiones de clima. Por eso me van a estar oyendo un poco ronquita y un poco mala de la garganta, pero aquí estoy. En vivo completamente. Hoy es 24 de enero y hay que echarle muchas ganas para que este año sea completamente mágico. Acaban de decir que está Wendy Guevara y Nicolás ya están viviendo juntos. Acuérdense que yo les había comentado desde el año pasado que estaban en la casa de los famosos que ellos dos iban a acabar juntos. Que iban a acabar en cuestiones de viviendo juntos y ya está. O ya se están cambiando de casa para vivir juntos. Y eso nos da la pauta de que siguen teniendo un tipo de relación. Yo creo que Wendy sigue muy enamorada de Nicolás, pero Nicolás yo lo veo volando alto. Que ahora ya va a estrenar este programa aquí en Unicable para que lo vean. Y Nicolás yo lo veo volando alto con una de las cantantes más famosas del mundo. Que si no es aquí mexicana, viene siendo brasileña. Así que, pero ellos dos siguen teniendo algo que ver. Muy bueno. Pero esta Wendy se tiene que cuidar de las malas vibras. Por cierto de todo lo que le pasó a su amiga Paola, se tienen que cuidar de las envidias, los corajes. La gente a veces no soporta, amigos, que los demás brillen. Por eso es bueno protegernos poniéndose un escapulario de la Virgen María, poniéndose agua bendita en la frente y en la nuca. O sea, poniéndose mucho perfume antes de salir y prender una veladora para cortar toda esa mala vibra. Y estamos estrenando, es lo que les comentaba. Vamos a estrenar programa con Nicolás que es, qué buena hora, el 12 de febrero que anda con todo el Nicolás. Y que va a pasar todos los días, va a pasar todos los días el programa. Y eso me gusta mucho. Va a estar Nicolás, Omar Fierro, esta niña, mi pequeña traviesa, Michelle Bien. Qué bueno, va a estar buenísimo, así me invitan. Amigos, vamos a un corte. Lo que les comentaba antes de ir al corte. Sí, estuve en Texas ahora en diciembre, que 20 bajo cero, en casi todo el mundo 52 bajo cero. Se viene un tiempo de frío más fuerte ahora en febrero. Yo creo que como el día 7 o 14, el día de San Valentín. Si saben que por qué es el día, ahora es el año de la unión del matrimonio. Porque el miércoles de ceniza cae el día 14 de febrero, que es el día de San Valentín. Yo más adelante les voy a comentar. Vamos a un corte, regresamos. Amigos, seguimos respondiendo todas sus dudas aquí en Pregúntale a Moni. No se desesperen si las líneas están saturadas porque todo el mundo está marcando. Y vamos a estar respondiendo todo lo que necesitan saber para que nos vaya muy bien en este año 2024, que ya les dije y se los vuelvo a repetir. Es el año del dinero, del oro, de la abundancia, doble trabajo de pagar deudas y estar mejor. El año 2025 nos va a llevar ya saben quién. Pero este año no. Y amigos, últimamente me han estado preguntando mucho sobre el Arcángel Miguel. ¿Por qué le puse el Arcángel Miguel este año? El año pasado fue el Arcángel Uriel. Este año es el Arcángel Miguel porque es el que va a vencer completamente al demonio. Las iras, los corajes, el que va a vencer completamente la guerra. Que el Arcángel Miguel es como el sol, amigos. Y te ilumina, es un Arcángel poderoso. Es el que sigue completamente después de Dios. Y es el que va a acabar completamente con las injusticias. Y uno de los países que va a estar bendecido va a ser México. Fíjate, va a ser México, Venezuela, Argentina, Ecuador y Estados Unidos. Esos cinco países en América van a estar bendecidos por el Arcángel Miguel, que les va a estar ayudando a crecer más, a tener esa fuerza en cuestiones de humanidad. Y sobre todo, tener paz, quitarnos la violencia, quitarnos el demonio a Lucifer, que va a estar desatado por todos lados. Y que nos dice que va a ser el año del sismo. Sí, ya sé. Va a ser el año del sismo, porque el sol va a estar todavía más fuerte en este año 2024. Y hay que cuidarnos. Se visualizan los sismos. Ya les había dicho que los meses del sismo van a ser marzo, mayo, septiembre y diciembre. Que van a ser los meses claves en cuestiones de sismos fuertes. Pero hoy el Arcángel Miguel, traten de conseguir la espada del Arcángel Miguel, la imagen del Arcángel Miguel, agua bendita del Arcángel Miguel, la veladora. Apréndanla, que eso nos va a ayudar a quitarnos todas esas energías negativas. Amigos, como les estaba comentando, este es el año de los cambios en la humanidad, los cambios de régimen, los cambios de presidentes en todas partes. Y todo el mundo me estaba diciendo ahora con la isla del pecado, que salió a relucir muchas cosas, que los Illuminatis son los que están dominando completamente el mundo. Y sí, 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 son 13. Son 13 personas que son los Illuminatis y son las gerentes jerarquías que ponen presidentes, que hacen famosos a muchos deportistas, a muchos artistas, para que sean una manifestación entre la sociedad. Pero este año los Illuminatis decidieron cambiar completamente el régimen y quieren darle una esperanza más a la sociedad, una esperanza más de vida. Y van a estar hablando en cuestiones de cambio de presidente. Que se visualiza que vaya a ganar Donald Trump la presidencia en Estados Unidos, aquí en México una mujer. En Venezuela viene un cambio radical en cuestiones de régimen y va a ser una mujer también. Y que el país de Ecuador y Argentina van a estar deslumbrando más. Vienen cambios positivos. Eso es lo que más me gusta. Que vienen cambios muy positivos en este año 2024. Y que nosotros vamos a estar mejor para estar creciendo económicamente, tener más estabilidad y no tener tantos problemas en cuestiones de inseguridad. Hola, hola. ¿Quién me habla? Hola, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Habla Adaluz Pacheco Andrade, su servidora. Gracias, Adaluz. ¿De dónde nos hablas? Adaluz, Adaluz. Adaluz. Hablo de la Ciudad de México. Ajá. ¿Quién te puso el nombre? Tu mami. ¿Quién te puso ese nombre? ¿Tu mami? Mi papá. ¿Y de dónde viene el nombre? Pues mira, mi nombre es muy, bueno, no muy conocido. Muy común. Tengo entendido que viene de español. Sí, es una combinación, ¿verdad? Así es. Qué bonito nombre. Pero me gusta mucho mi nombre porque no es muy común. No, y aparte te da una personalidad extra. Así es, Moni. Pásame tu fecha de nacimiento y ¿qué me quieres preguntar? Mira, Moni, mi fecha de nacimiento es el 04. Ajá. 0904 del 73. Ajá. Yo te quiero preguntar, mi pregunta es esta. Últimamente no me he sentido bien de salud. Ajá. Me he tenido mucho dolor de cabeza. Quiero saber si algún dañito anda ahí, lo que es relacionado a la buquería. Sí. Mira, pero es la carta del horcado. Aquí hay un problema familiar. ¿Te peleaste con alguien de la casa? Sí, tuvimos problemas. Tuve problemas con mi familia, lo que viene siendo... Por la herencia. Así es. Y de ahí empezó mi problema. ¿Y son cinco hermanos? ¿Cuántos son? Somos seis hermanos. Ajá. Bueno, es que mi historia está media... Lo platico medio rápido. Somos cinco hermanos de padre y madre. Pero realmente a mí me creció mi tía, que vino siendo mi madre. Ajá. Porque... Pero legalmente son cinco. Así es. Y entre ellos se repartieron la herencia, o se quedan nada más dos. Fuimos... Más bien la herencia empezó como familiar, ¿no? De por medio que lo quería otra familia. Ajá. Entonces, los hermanos no tuvimos ese problema. Más bien familia externa, que se metieron que querían herencia de mis papás. Sí. Mira, te sale la carta del horcado, que esto viene siendo un problema familiar de hace tiempo. De hace como seis o ocho años atrás. Aparte, te sale la carta de la Rueda de la Fortuna, que nos dice que vas a estar hablando de cambios en cuestiones de casa. ¿Te querías cambiar de allí o te querías cambiar de trabajo? Sí. Sí, qué bueno. ¿Y te pusieron a dieta o tú sola? Me puse yo sola. Sí. ¿Y aparte estabas arreglando la papelería tuya en cuestiones de estudiar o estabas pensando dar clases? Pues de estudiar, Moni. Sí, bueno. Sí, eso es bueno. ¿Y viven contigo tres? ¿Cuántas personas viven contigo? Viven mis cuatro hijos, dos o tres hijos y un yetecito. Sí. ¿Y alguien se estaba cambiando? ¿O alguien ya se iba a ir? Pues mi hijo, el que sigue del segundo hijo, es el que tiene pensado irse a futuro. Sí, si ya le sale cambio de casa en este año, uno de tus hijos iban a ser menos. Aparte, sí hay algo de energía negativa por parte de dos personas, pero las dos son familiares y son mujeres que te están hablando de coraje hacia ti directamente. Una mujer sí es muy grande, la otra mujer es más o menos de tu edad que van a estar hablando de brujería. Lo que tienes que hacer es tomar agua bendita, conseguir agua bendita de tres diferentes iglesias y tomar agua bendita en ayunas para limpiarte completamente todo el estómago y todo lo que es en problemas de columna, de riñones y limpiarte de toda la brujería. Y prender una veladora reversible, rezar el Salmo 140, que lamentablemente esas energías te llegaron muy fuerte. Por eso te estás sintiendo mal. Ok. Entonces te criaste con tu abuelita o con tu tía. Me crié con mi tía. Ajá. Y ellos te fueron como tus papás. Así es. Sí. Fueron lo máximo para mí. Sí, ellos también hacia ti. Así es. Es que bueno. Pero si trata de quitarte todas esas energías negativas, te viene un año muy bueno en cuestiones económicas. Aparte, vas a volver a ser abuela. Oh, gracias a Dios. Y vas a ser niña. Ay. Va a ser una nieta preciosa. Pero sí, corta todas esas energías negativas que casi no sepan de ti lo que estés haciendo para que no se enteren de todo lo que estás realizando y no te tengan tanto coraje. Ok, Mónica. Y en el amor. En el amor te veo a alguien del signo de Virgo o Capricornio, pero lo vas a conocer hasta el mes de mayo. Ok. Que es abogado. Ok, Mónica. O trabaja en gobierno. Pues cuídate mucho. Te quiero mucho y Dios te bendiga. Gracias, Mónica. Igualmente, un fuerte abrazo para ti. Hola, hola. ¿Quién me habla? Hola, Cecilia Martínez. Ay, Ceci. Trabajaste en gobierno, Ceci. No. No, me trae. Contesta rápido. En comunicaciones. Ceci, ¿de dónde nos hablas, Ceci? De Ciudad de México. Ay, pásame tu fecha de nacimiento. ¿Y cuál es tu pregunta? Sí. 4 de marzo de 1994. Ah, y eres una niña, Ceci. Sí. Está chiquita. Qué bueno. Mira, tú eres la carta de las de oros. Y luego, Pisis, que es el amoroso, el familiar, el que se enamora eternamente. Tú eres la carta de las de oros. O sea, que brille este año para ti económicamente. Qué bueno. Vas a tener más abundancia en cuestiones de trabajo y en cuestiones de dinero. Este año, tu mejor mes, claro que va a ser marzo, mayo y septiembre. Ok. ¿Y cuál es tu pregunta, Pisis? No me he podido mudar. Me está costando mucho trabajo. Me pasan muchas cosas con cuestiones de pérdidas de mi coche, robos, choques. ¿Pero te quieres mudar? ¿Te quieres cambiar de casa? Sí. Sí. ¿Y vives ahí con tu pareja, con quien estás viviendo? Sí. Sí, con mi pareja y con mi pequeño. Sí. ¿Y tenías problemas con tu suegra o casi no hablas con la familia de él? Casi no hablo con su familia. Ahí viene el problema. ¿Y la casa es de ellos? No, rento. Renta. ¿Y vives cerca, Ceci? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué se fueron a vivir tan cerca? De hecho, hace unos años vivía en su casa, de ella, pero me separé y me salí. Y volvimos. Y rento muy cerca porque vivo cerca de mi mamá. Es que aquí el problema, Ceci, la familia de ellos. Aquí lamentablemente te van a hacer que te separes otra vez de él. ¿Duraste un año separada, Ceci? Así es. Sí, te vas a volver a separar de él. Como que él te quiere, eso es definitivo, tu pareja. Y te trae mucho en el pensamiento y quiere mucho a tu bebé. Pero aquí la familia como que él le hace mucho caso y te sale mucho la carta de que te hicieron brujería desde hace como cuatro o cinco años atrás, hace tiempo. Así es. Y por eso te hablan mucho en cuestión de que te vaya mal, que no te rentan las cosas, que tengas muchos tropiezos en la vida. ¿Sí me entiendes? Y eso hace que a veces tu pensamiento esté muy distraído, tengas problemas de concentración, problemas de coraje. A veces te llega mucho el coraje con él sin pensar, nada más por verlo. Sí. O sea, peleas mucho. Bastante. ¿Y no has pensado darse un tiempo? Sí, pero me ha pensado ahí pequeño. Sí, pero a veces es mejor, no sé si. ¿Qué te dice tu mami? ¿Por qué no te vas con tu mami? No, con ella no me gustaría. No. Mira, aquí en las cartas nos dice que vas a volver a estudiar. ¿Querías tomar un curso? Estoy buscándole una maestría. Sí. ¿Y querías tomar un curso de inglés también o francés? No, inglés. ¿Y aparte te debían un dinero o te quedaron de deber? Sí. Mira, aquí en las cartas vas a tener un problema fuerte con él en abril. Otra vez, van a estar hablando de separación o de pleitos y viene siendo por terceras personas. Pero aquí lo que Dios te propone o que las cartas te dicen es de date un tiempo, quiérete más, es el tiempo de sanar y crecer más económicamente. Por eso no te rinden las cosas, porque la energía de la familia de él, él no, pero su familia es muy oscura. Muy, muy oscura. Con malas intenciones. Tú trata de ponerte agua bendita, rezar mucho el Salmo 140 de la Biblia, aprende una veladora blanca, que eso nos va a ayudar a cortar todas esas malas vibras. Te quiero, Ceci, y échale ganas. Muchas gracias, María. Te quiero. Bueno, bueno. Bueno. ¿Quién me habla? Ay, hola, habla. Ay, no te oía, me dijiste. ¿Quién me habla? Avilene. Avilene. Qué bonito nombre. ¿Quién te lo puso Avilene? Mis papás. Lo eligieron por una canción. Ay, mira, enamorados tus papás. Muy enamorados. Pásame tu fecha de nacimiento, Avilene. ¿Y cuál es tu pregunta? 22 de octubre de 1993. Ajá. Y, pues bueno, pues nunca he tenido suerte en nada, ni en el amor, ni en el trabajo. Y este es el año del casamiento, mis. Este año la vas a traer pegada. Eso es bueno. Ojalá, ya toca. ¿Y vives con tus papis? Sí. Sí. ¿Y viven cuatro? ¿Cuántos son en total? Sí, cuatro. ¿Y andaban pensando adontar una mascota? Sí. ¿O ya tienen una? La mía no. Se murió en septiembre la mía. Sí. Y estamos pensando en adoptar una. Ya van a adoptar otra. Y aparte, ¿estaban arreglando tu casa o pintaste tu cuarto? No, estamos pensando en remodelar. Sí. Y te pusieron a dieta. O tú sola, estás haciendo ejercicio. Estamos empezando el año, amiguis. Luego le van a ponernos a dieta, hacer ejercicio, cambiar el pensamiento. Sí. Sí, sí me entiendes. Y andabas pensando también volver a estudiar. ¿Querías un curso de cocina o de inglés? De cocina. De cocina. ¿Y nunca has empezado a poner un restaurante? Sí. Sí, esa es mi meta. Ah, yo también. Siempre he empezado a tener un restaurante. Quiero poner como una cafetería y echa las cartas ahí. Ay, amén. Todo el mundo, todo el día. Cuántate este minuto. Sí. Mira, en las cartas dicen que fíjate que te acuerdas mucho de una persona del pasado. Este, ¿te enamoraste mucho, amiga, de alguien que ya se casó? Ah, pues sí. ¿Y te estuvo invitando a salir alguien del trabajo o tuviste un pretendiente allí? Ah, pues no, digamos que un pretendiente. Lo bueno es que este año ya te sale alguien más formal, del signo de Aries o Leo, pero lo vas a conocer hasta el mes de mayo o junio. Este lo vienes conociendo por parte de tú sola. Haz de cuenta que vas a ir a una reunión y solo se acerca el muchacho que te va a llevar dos años de diferencia, completamente soltero. Ah, sí. Pero este año te cambia la suerte. Este año se te acerca más una estabilidad amorosa, vas a tener más crecimiento en cuestiones económicas, pero tu mami se tiene que cuidar mucho de la espalda y de las piernas. ¿Anduvo malita? Sí, anduvo enferma del estómago. Ah, dile que se cuide mucho de la espalda y las piernas. Que trate de estar a dieta, hacer ejercicio, mantenerse saludable. Pero brujería no tienes, amigas. Nada más es que no te ha tocado la buena suerte de tener una pareja estable y tener una persona que esté cerca de ti. Pero este año te cambia completamente. Rezale mucho al Arcángel Miguel. Rezale mucho. Prende una veladora al Arcángel Miguel y vas a ver cómo todas esas buenas energías van a venir hacia ti. Sí, ojalá que sí, Moni. Vas a ver que sí. Te quiero mucho y Dios te bendiga. Gracias, igualmente, Moni. Gracias. Gracias. Bueno, bueno. Bueno. ¿Quién me habla? Marbella. Marbella, qué bonito nombre a mí. Puros hombres bien bonitos. O sea, es una combinación de mar y bella. Marbella. Sí, Marbella, como la playa del extremo. Sí, como la playa. O sea, ves el mar y lo ves bello. Pásame tu fecha de nacimiento y tu pregunta. Soy del 2 de junio del 94. Quisiera saber cómo me va a ir en mi matrimonio y en mi economía este año. ¿Nunca pensaste estudiar abogacía o trabajar de maestra? No, a mí me gusta cocinar. ¿Y no has puesto un negocio o algo? Estoy trabajando en una escuela, vengo a la hora del receto. Ah, ¿tienes la cooperativa? Ajá, la cooperativa. Ah, qué bueno. Todavía le llaman así cooperativa, ¿verdad? Ajá, cooperativa. Mira, ¿y te ayuda tu hermana? ¿Quién te ayuda allí en la tiendita? No, es una señora que conozco. Ah, que te aprecia mucho, fíjate. Sí. Te aprecia mucho. Mira, ¿y ya estabas pensando ya cambiarte de casa o te fuiste a vivir con tu mami? Sí, fui un tiempo con mi mamá. Pues ya te salió otra vez que te vas a regresar. ¿Y ya te querías separar definitivo de tu esposo? Sí. Ya. Y tú, ¿y estabas pensando también vender algo o querías vender el coche? Sí, pues seguí vendiendo mis productos para bajar. Y hoy el bebé está chiquito, precioso. Sí. Y mira, lamentablemente sí sale separación. Mucho pleito con tu marido y casi no hablas con la familia de él o no platicas. No, con mi hija no, porque le dan mucho lado a él. Sí, es que es el hijo. Y casi no te ayuda económicamente, Marmita. No, tampoco. Y te sale separación ahora para el mes de marzo y es definitivo. Te veo viviendo otra vez con tu mami, que tu mami y tu familia te van a estar apoyando. Pero tu marido trae muchos problemas con otras personas, con la familia. Trae muchas energías negativas, mucha brujería también por parte de otra persona. Cerca de él y que definitivamente ya te lo... Duraron cinco años. ¿Cuánto duraste con él? Pues llevamos asuntados desde el principio de 12 años. Pero de que nos casamos por la iglesia, ¿cómo vamos a cumplir? Un año, bien poquito. Sí. Lamentablemente sí te sale divorcio. Pero vas a encontrar otra persona más estable que te va a estar ayudando mucho. Así que no te apude... A veces hay que tomar decisiones, Marbella. Hay que tomar decisiones para que nuestra vida cambie y estemos un poco más tranquilos y más felices. ¿Me entiendes? Ay, sí. Yo quiero ya estar bien porque es mucho... Mucho pleito. Y luego casi no te ayuda económicamente ni nada. Entonces, ¿para qué lo quieres? No, pues no. Sí. Cuídate mucho. Rezo por ti. Y pon este otro negocio. Aparte, dice, pon otro. Sí, pues si me voy con mi mamá, pues ya abriré otro. Sí. Te quiero. Me saludos a tu mami. Dios te bendiga. Gracias. Igualmente. Adiós. Amigos, se nos acabó el programa. Yo sigo mala de ronquera, pero aquí estoy echándole todas las ganas. Hay que cuidarnos del frío, de los virus, esos que andan mucho por todos lados. Recuerdo, otra vez, recuerden que todos los miércoles estaré contestando todas sus preguntas en vivo aquí en Pregúntale a Moni por Universo Unicable. El próximo semana les voy a estar comentando qué viene para el mes de febrero, qué podemos hacer porque es día 31 para la abundancia y esperemos tener toda esa buena vibra para estar mejor. Les quiere Mono Evidente.